hola mi querida gente muy buenos días tengan todos ustedes espero en dios que tengan un bendecido día hoy este día este bueno aquí estoy una mañana más con ustedes este esperando no hacerles muy largo esta historia bueno primero que nada les quiero decir que gracias gracias por todo lo que están haciendo conmigo por su apoyo gracias por sus saludos por sus palabras amigas amigos les agradezco en lo más infinito de mi alma gracias y les mando muchos saludos a todos los que están escribiendo y apoyando y a todos los que miran esta historia bueno ustedes saben que estoy tratando de ser lo más breve que pueda este fueron cosas de muchos años de muchas cosas que pasaron y de 20 partes yo les estaré contando una parte este para terminar rápido este no ser tan largo esto ustedes saben esta primero lo que estoy haciendo es contando de la historia y luego viene el testimonio que es el último para ustedes saben que cuando recibimos una sentencia de estas es para para morir adentro de ese lugar y bueno ese va a ser el testimonio de cómo dios si puede hacer todo lo que quiere hacer y cuando él mira las injusticias él hace también sus justicias buenas también bueno entonces este vamos a ir rápidamente para no ir tan tan corta sea tan largo estoy tratando de hacer este esto más rápido bueno nos quedamos donde ya este me arrestan verdad ahí nos quedamos donde ya me lleva a la patrulla de deja la muchacha con el carro mío y con mi teléfono y este y la patrulla me lleva solo con mi bolsa agarró mi bolsa y bueno este a ella la deja ir la mujer hace llamadas todavía de mi teléfono muy comprometedoras y todavía me acabó de darme el último zapaso ahí bueno ella se fue y me llevan a mí ya a mí me llevan a un edificio unas oficinas donde ya está una mesa llena de gente descarnadores que me querían descarnar ahí este llegamos ahí en me entregan ahí la policía me entrega con los agentes de la dea y entonces ya tienen intérpretes ahí según ellos tenían reconocedores de llamadas claves y todo y lo primero que hicieron me preguntaron ahí por tres hombres y este que si lo yo los conocía y me dijeron sus nombres y yo nada más este reconocí un nombre que era de una persona que de los que me habían entregado recuerden que les dije esto verdad entonces le dije que no que no los conocía yo los negué que no los conocía ninguno porque uno de ellos tenía nombre cambiado si lo conocía pero no lo conocía de nombre bueno y entonces el la gente me enseñó su dedo me dijo sabes que es esto y yo le dije no si dice pues ese es el que te pusieron ellos son los que te entregaron y este y tú estás aquí por eso ese es tu primer cargo me dijo bueno y este ya yo no podía contestar más de lo que ellos me estaban preguntando porque me dijeron que todo lo que dijera era mi contra y yo tenía que estar calladita ahí terminaron conmigo me tuvieron allí como dos horas y ya me llevan a los separos donde ya está un edificio que es el edificio federal de ellos allá me llevaron ya los agentes de la DEA y entonces este yo lo que quería llegar era un teléfono donde este yo pudiera hablarle a mi hermana que me recogiera a mis hijas porque tenía tres de mis hijas en la escuela las más chiquitas la grande estaba acá en méxico pasando temporada con mi mamá bueno ya les voy a contar de mis hijas también alguien me preguntó qué pasó con ellas yo les pienso contar todo y también todas sus preguntas que tengan cuando yo termine mi historia este yo se las voy a contestar todas este yo pienso contar todo de mis hijas de mi madre qué pasó con ellas y todo pero bueno entonces este vamos ahí ya entonces este estoy en la corte en las pude ver al juez y a la fiscal me tocó una fiscal mujer que tenía el color de mi pelo el color de mi piel y este y era mala muy mala y este hablaba perfecto español y este era hispana y un juez hispano también pero este él no hablaba español bueno y mis ahí me leyeron mis cargos y lo primero que me dijeron que mis cargos eran de mil veintiséis libras que le habían arrestado le habían quitado al hombre cuando lo arrestaron y que él dijo que eran mías y ese fue mi primer este golpe de de culpa que me pusieron que no era mía y en ese yo no tenía abogados solamente me estaban este leyendo mis cargos y de lo mío que yo había hecho no me lo mencionaron ahí bueno entonces yo pienso que todo me está viniendo de esa gente este pues no no penséis ya me habían dicho que ahí me entregaron y todo entonces yo estoy pensando que viene de ellos y que lo que nosotros estábamos haciendo pues que no verdad porque no arrestaron a la persona que venía conmigo y era mi cómplice como dicen aquí en méxico bueno entonces ya este ya la tarde cuando terminan de leerme los cargos me llevan para un caunilleo que es en el centro de dalas un caunilleo este en estados unidos es una detención es del estado y este pero los federales te pueden poner ahí también porque este ellos pagan para que te tengan ahí mientras nos procesan de una corte y todo bueno mis amigas pues llegué entonces ahí al infierno al purgatorio desde las 11 de la mañana hasta las cuatro de la mañana me subieron a mi celda donde yo iba a permanecer ahí por unos meses este pero yo todavía llevaba la esperanza de que yo iba a salir en fianza y era residente pensé que que me iban a dar una fianza porque tenía papeles pensaba yo pero más no sabe las las otras decisiones que tiene dios para uno verdad y este no no me moleste porque me arrestaron yo sabía que yo estaba haciendo mal no me negué a pagarlo con dios ni con la gente pero hubo injusticias gente hubo injusticias y esas injusticias si duelen duelen en lo más profundo de del corazón pero la desgraciadamente de eso está lleno el mundo de que pagamos por otros y a mí lo que yo hice no me dolió pagarlo pero bueno ya ya verán entonces este llevo ahí al tercer día ya me llevan a mí a la corte para la fianza ya voy a fianza y cuando yo voy para fianza estoy mirando que están llegando mis compañeras que las traen ya arrestadas y yo digo no no puede ser entonces ya supe que también ya estaba a mí ya era ya era por nosotros que eso sí ya venía por nosotros su arresto de ellos y bueno entonces a mí me arrestaron con ese andaime y ya después nos hicieron otro andaime ya de los de nosotros y entonces bueno este voy a la fianza me la niegan no me dan la fianza porque yo era la la que tenían por más importante y que yo era la organizadora y entonces pues no iban a querer a los otros nada más 6 me querían también a mí me negaron la fianza me regresé y dos de las mujeres que trabajábamos juntas las pusieron ahí en las celdas donde yo estaba y este y entonces estoy ahí y ya les dije que había pasado no ya me dijeron que las habían levantado y este una de ellas este y luego le dieron fianza y se fue que esa fue después mi verdugo la que testificó mi contra se me volteó la otra se quedó ahí y bueno y la otra que cuidaba la marihuana que tenía 200 libras que la restaron también esa ni llegó al county ella se fue de los separos de ella la dejaron libre porque ella rápidamente dijo que iba a colaborar con ellos y que iba a testificar en mi contra y la dejaron ir bueno eso pasó y entonces bueno ya me pusieron abogado y llegó el abogado y empezó a preguntarme y luego me dijo que yo tenía muchos cargos este llamadas muy comprometedoras y que bla bla y entonces yo le dije que me mostrara que quería oír las llamadas que me enseñara de lo que me estaban acusando exactamente para saber que nomás sabía que porque habíamos hecho eso pero no sabíamos que tanto eran los cargos me dijo que no que no era necesario y que este ella tenía todo y que yo me de este tenía que que es hacer 40 años de prisión él me iba a asustar cuántos años tienes y te van a dar 40 y vas a salir de tantos y bueno y este no me gustó ese abogado le dije mi familia no te pagó para que me vengas a asustar te pagó para que me defiendas y bueno ahí estábamos y después fue ya este decirme que tenía que cooperar si quería bajar mi sentencia y yo le dije que yo no iba a hacer eso que yo no iba a ser como esos hombres que me entregaron y que yo no iba a dejar niños solos en la calle por por mi boca y este entonces él me dijo una cosa muy cierta y es verdad es verdad lo que me dijo él me dijo dice la persona que te entregó fue un hombre dice y él no pensó en tus hijas dice él no pensó que tú eras una madre soltera y que tus hijas dependían de ti y eso era una verdad este él no pensó en mis hijas él pensó en sus años que le iban a dar de prisión y hacen un convenio hacen un trato de que si hablan y cooperan les quitan muchos años de sentencia así es como tortura los los este el gobierno de estados unidos y este diciendo que te van a dar mucha sentencia a mí nunca me dijeron que me iban a dar vida este yo siempre pensé que iba a salir y que iba a salir pronto que yo me esperaba unos cinco o seis años por lo mismo de que no no estábamos haciendo cosas tan así como matando gente o golpeando gente o qué sé yo tantas cosas que hace la gente que andan en esto y yo decía que yo iba a pagar mi culpa pero nunca nunca pensé en tan gran injusticia pero bueno estamos ahí gente ya para me quitan ese abogado me ponen otro abogado que ya cuando faltaban 15 días cuando iban a empezar a correr las cortes ese abogado rápidamente me llevó a que yo escuchara mis llamadas y todo y bueno y ahí rápidamente este yo mire que si si tenían pruebas y yo me di culpable me di culpable y este cuando ya me fui a dar culpable con la fiscal y los los agentes de la dea y todo eso ya ellos querían primero este quisieron convencerme de que yo entregar a gente gente que se había quedado afuera todavía que ellos querían pero ellos no pudieron agarrarlos porque sus teléfonos estaban a nombres de otras personas y este y no pudieron con ellos este hacían llamadas de la calle en teléfonos públicos antes no había muchos celulares y bueno entonces no los no los pudieron agarrar pero ellos tenían ellos querían a esa gente sabían que había más y yo no los no los quise entregar me hice la muy valientita y este y pagué las consecuencias y pues yo no quería hacer eso o sea no 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 es lo mío y este yo dije yo soy culpable y voy a pagar no tengo que echar a otra gente y así empezó a vender me di culpable como el día último de mayo y este y entonces la fiscal se enojó mucho conmigo me agarró mucho odio porque yo no quise ayudarlos porque les digo así trabajan ellos este que les facilite su trabajo que si agarran 10 personas les tienes que entregar 20 y esas 20 entregan a 40 y así se van entonces ya no ya no trabajan tan duro y además van y cuidan a esa gente y los arrestan igual como hicieron conmigo y bueno para no hacerles largo todo eso este ya este cuando yo me di culpable terminamos de darme culpable entonces ellos me pusieron con otra conspiración con otras personas que yo les vendía joyas nada más y yo le dije a la fiscal no yo eso no me voy a dar culpable porque de eso sí yo no tengo nada que ver con esa gente yo ni sabía que ellos estaban moviendo cosas malas dije yo solamente les vendí joyas y dice entonces no dice no aceptas eso le dije no y ahí mi hijo me esposaron me subieron me llevaron a la después me llevaron al county al otro día me volvieron a recoger y ya nos tenían ya enfrente de ya tenían las 12 personas del jurado cuatro siete personas que estaban en mi grupo y se han pedido este juicio porque ellos no quisieron darse culpables y es que ellos decían que eran inocentes que el gobierno tenía pruebas con ellos y bueno toda esa gente este se fueron al juicio a ellos este solamente ellos agarraron tres dos cuatro años cinco años el más que agarró fueron cinco años después de perder el el juicio bueno y entonces yo me siento ahí y estoy mirando y lo primero que hicieron es ponerme a mis amigas mis amigas que yo gente metía mi cuarto que yo les prestaba mi ropa para que fueran a bailar mis zapatos yo era tan tan tonta tan tonta con esas personas que uno piensa que son tus amigas y si son tus amigas porque cuando estás con todo está en la buena todos son buenos amigos pero cuando vienen las de malas cuando se trata de cárcel y de muerte todos se hacen a un lado ahí ya no ya no quieren ser tus amigos y bueno entonces ya las mire diciendo las sentaron ahí en el juicio y oyendo las todas las mentiras que estaban diciendo de mí como me conocieron como que yo las había invitado a mi trabajo y unas mentiras que yo deseaba no sé ni qué cosas con ellas estén fueron dos y un amigo que se me voltearon ahí fueron 33 mujeres y un hombre y entonces yo las miraba y yo decía dios mío cómo pueden hacer esto y bueno pasó todo eso no soporte llorando llore llore miren ahorita ya ni ganas tengo creo de llorar porque todavía me enoja esas cosas que esas injusticias tan grandes y ya después empezaron el gobierno ya después que ustedes testificaron y terminaron empezó el gobierno a decir este nosotros pensamos que esta muchacha vendió tantas cantidades de esta droga así y luego decía nosotros este creemos que ella hizo esto y lo otro el otro y sin tener ninguna prueba por la última palabra que es este que ellos dijeron dice nosotros calculamos calcular es cuando tú calculas algo que no es este que no tienes una cifra de cantidad entonces ellos este pusieron lo que ellos quisieron y así llenaron papeles y papeles un extremo de unos tanto papel y de todos los papeles esa era la misma historia nosotros pensamos nosotros creemos nosotros calculamos que ella hizo esto y sin tener ni una prueba ni una prueba porque esas cantidades no las hablamos por teléfono esas cantidades no las teníamos escritas esas cantidades no no las no las miraron ellos nunca porque no las hubo y entonces eso es lo que quiero que aprendan que como un gobierno te puede fincar un caso nada más a pura palabra a pura palabra de otras personas y de ellos porque lo que ellos piensan que tú hiciste 6 te lo hacen te lo hacen positivo y que así fue así pasó aunque ellos no lo miraron y si es cierto así me dijo uno de la gente de la vea cuando yo no quise cooperar me dijo si no cooperas yo me encargo de que salgas con los pies por delante de la cárcel me dijo este así vas a salir por no querer cooperar y yo le dije yo y entonces por qué no me agarraste con la droga para yo no estarte negando esas cantidades me dijo yo no necesito agarrarte con nada para yo ser contigo lo que yo quiera y si así era así era la verdad no no necesitaban agarrarme con unas cantidades como ellos me las pusieron ahí para más las tenían que poner no tenían que hacer más nada gente eso era lo que yo hablaba yo hablaba yo no me justifico de que hay que movíamos poquitas cosas y me hicieron esto no lo que quiero que entiendan es como ellos te ponen cosas sin que tú las hagas y ellos llegan a esas sentencias grandes porque ustedes saben que estas sentencias que son penas de muerte y son cadenas perpetuas regularmente se las dan a los asesinos en serie a los a las personas que hacen cosas que están en una en un en una este cómo se dice en una complicidad de estar en una organización y que matan gente porque no les pagan porque por envidias por todo eso y con nosotros no pasó nada de eso nada eso es lo que yo hablaba no estoy justificándome que fui una santa no este porque así lo que me dijeron que no justificara las cantidades no 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 la justifico sino lo que ellos ponen y así fue lo que me dijo ese hombre solamente no se cumplió una palabra que no salí con los pies por delante yo salí caminando con mi propio porque el grande que está allá en el cielo que es dios él era el que sabía porque él es justo él es el que sabe lo que tú haces y lo que no haces las calumnias que te hacen y lo que hace otra gente por tal de salvar su pellejo de la prisión Dios sabe él él conocía él conocía mi 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 alma él conocía todo perdónenme que lloro perdónenme porque todavía siento muy feo yo sé que estas van a ser mis últimas lágrimas porque no voy a no voy a querer saber más de esto por eso lo estoy haciendo público para que lo mire todo el mundo que quiera mirar para que sepan las las cosas que hacen lo que hay de injusticias y entonces gente pues se terminó oí todas esas cosas en ese jurado se terminó todo me mandaron tres meses más al county y ya tenía yo mi sentencia para el 16 de septiembre tenía mi sentencia el abogado me dijo te van a dar 17 años 17 años Olga vas a agarrar y entonces yo le dije bueno no los quería quien va a querer 17 años en una prisión y no fueron 17 fueron más todavía pero Dios es grande entonces gente ya me llamaron para la sentencia y cuando el abogado me dijo que me iban a dar 17 años yo comentí la torpeza dile a decir a la compañera mía de mi caso que me iban a dar 17 años y ella dijo si a ti te dan 17 años a mí me van a dar 10 y empezó a estar sospechosa sospechosa y hablando con la DEA y todo y les dijo más cosas todavía de mí y de mi hermano y este y entonces puras mentiras ella lo que quería era quitarse sentencia y si luego me suspendieron mi me suspendieron mi mi corte y me la aventaron hasta para el 30 de septiembre y ya voy a corte yo muy serena de que pues ya triste que me iban a dar mis 17 años y ya entonces mi abogado me dijo Olga pasaron otras cosas a última hora esta mujer vino yo no estaba preparado yo no sabía esas cosas y este no sé qué vaya a pasar en la corte y entonces si ya me asusté mucho me asusté dice no sé qué decisión va a tomar el juez dice no te garantizo nada porque esto me agarró desprevenido y ya cuando ya la fiscal se paseaba de un lado a otro diciendo el señor juez esta mujer hizo esto hizo lo otro y que mira que Julana dijo esto de ella y que la otra dijo y que tanta cosa se quedó silencio el juez y al rato ahora ya me dicta mi sentencia me dijo te vamos a dar te doy cadena perpetua por todo lo que por todo lo que pasó en ese momento se me taparon mis oídos ya mi voz y todavía el abogado me dijo tienes que tienes que pedirles disculpas ¿cómo le voy a pedir disculpas después de todo esto? ya cuando yo le estaba diciendo a esa juez mi voz me estaba saliendo por los oídos ya no lo oía perdón sentí que me aventaron agua caliente y luego me aventaron agua fría en mi cara esa fue la impresión más grande de mi vida porque yo sabía que cadena perpetua era para morir allá adentro me acordé de la palabra del hombre que me había dicho que iba a salir con los pies por delante y yo dije pues sí me echó a la maldición y así fue mi gente me dieron cadena perpetua como le dicen ellos allá life sentence pasó ese día yo lloré ese día yo no quise que nadie de mi familia estuviera en la corte ese día estaba yo sola con el abogado no dejé de ir a nadie porque no quería que hoy eran 17 años y mira lo que fui a recibir fue tan grande la impresión que hasta el abogado lloró el abogado sacó su pañuelo y empezó a llorar porque tampoco él se imaginaba lo que iba a pasar él hizo mucho por mí les enseñó todos mis trabajos sacó pruebas de todos mis trabajos de lo que yo hacía de lo que yo había trabajado que nunca paré de trabajar les mostró todo y nada valió nada valió era una cosa como una maldición todo ellos le creyeron a la demás gente y a mí no no me creyeron nada solo era eran ellos y todo y así fue como pasó mi gente así fue como pasó y que yo recibí esa sentencia tan grande y ya les contaré el testimonio ya les contaré cómo me llevaron cómo me sacaron cómo me trataron todas esas cosas yo espero que me trataron como si hubiera sido una terrorista como si esa fiscal a mí me tiró como si yo le hubiera matado a sus hijos como si yo le hubiera estado vendiendo droga a sus hijos y ellos no lo hacen por una por una por tener una mejor una ciudad limpia de drogas lo hacen por ganar puntos por subir de puesto eso es lo que ellos pelean no es porque de verdad crean ellos saben que uno no es esas personas que ellos que ellos te ponen ahí pero ellos por su posición de ellos son capaces de hacer todo por subir porque suben de puestos ellos se rieron cuando el juez tomó la decisión de vida se felicitaron por el éxito que habían hecho triunfado porque triunfaron ellos se felicitaron yo los estaba mirando y eso es muy feo eso es lo que yo les digo que no es bueno yo no digo que no castiguen a uno si no estábamos vendiendo dulces está bien que castiguen a uno pero no de esa manera que te hagan ellos un caso de puras mentiras y eso es lo que a mí me dolió porque me pusieron tanta cosa que si yo me pongo a decirles todo lo que me pusieron pues no terminamos y ustedes no creo que quieran oír tanta historia me pusieron muchas cosas que no eran mías y así se quedaron así se quedaron porque a ellos no les importa ellos ellos triunfaron y ganaron su triunfo de que el juez se decidiera a darme esa sentencia y bueno como ustedes me dicen que olvide que ya tengo ya estoy libre sí estoy libre pero muy dañada no sale bien de esos lugares no sale uno bien dejé a mis hijas solas sin madre el padre no estaba no solo se quedaron solas sin padres pero estaba mi madre mis hermanas que rápidamente las recogieron y bueno ya les contaré de mis niñas y ahorita los voy a dejar porque ya este ya es mucho y este seguimos en el próximo video si Dios quiere y este en la siguiente historia ya yo pienso que una parte más dos este terminamos de de contarles este lo que pasó aquí nos quedamos y van a ver lo que sigue más y lo que y lo que es y lo que es este el testimonio de cómo de cómo yo salí cuando ellos me pusieron mi llave de mi salida la pusieron en la panza de la ballena como dice la biblia la ballena más grande que estaba en el fondo del mar ahí estaba mi llave y solamente Dios la pudo sacar para que un día esa puerta se abriera y yo estuviera aquí pero esas son las victorias de Dios eso eso es el testimonio que les voy a contar bueno los quiero mucho muchas gracias gracias y seguimos adelante si para a ver que más este les puedo alcanzar a contar bendiciones que tengan un bendecido día gracias gracias ¡Gracias!